Esta gripe me tiene muy mal, disculpen. Bueno. Y el de la zona que atrás que nos para tirar un. Ya está en una malleja, maestro, ¿no? La real con los chorizales. Pero la posibilidad de hacer canciones. Que me he puesto una canción y que un amigo me te dice de mi vida. ¿Está bien? ¡No es la única que me cabe hacer! ¡No es la única que me he puesto! ¡Le quiero un aplauso del estupe! Bueno, lo que le quería contar me importa, pero... Si estamos acá para cantar, quería decirles que esta canción que yo hice, me la grabó un queridísimo amigo, como es David Vidal, y mostraría a ella. ¿Te voy a hacer una canción? ¿Qué es eso? Si me enamoré de ti, no lo esperaba, que algún día yo va a morir, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo cuando estés pensando a mí, y ahora tengo mi fortuna, que tirar la luna y al mirazar, sonreír, un poquito, un poco de amor, un poquito. Y ahora tengo mi fortuna, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo cuando estés pensando a mí, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo cuando estés pensando a mí, y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo cuando estés pensando a mí, por ayudarme a cantar estas canciones que forman parte de mi vida, que forman parte de mi historia, que a lo largo de los años venía acompañando a cada uno de todos ustedes. Hacer tantas canciones de amor que sé que por ahí los he identificado, que estas canciones me han llegado siempre sus mensajes, de que han usado todas estas canciones para casarse, para formar una familia, para tener hijos, y eso, sinceramente, es cuando una canción cumple su objetivo y para mí es, dice que te callas. Tantas canciones de amor que he hecho y hoy me toca probar un poco de esa medicina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!